¡Lucas! 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 District 2. Desquítense con Homerito Oh, qué colegio ¡Homerito! 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 ¡Homerito, sí! ¡Ashián tus carpetes! ¡Homerito, súbate! ¡Susia, es que me acabas de bajar! ¡Duro! 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 ¡Duro, güey! ¡Duro! ¡Ya! ¡Tu primero! ¡Duro, güey! ¡Duro, güey! ¡Duro! ¡Ja! ¡Duro, güey! ¡Duro, güey! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Por primero! ¡Duro, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te lo vienes! ¡No te lo vienes! ¡Ay, güey! ¡Vas a romper el ring, cabrón! ¡Pomerito! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pomerito! ¡Pomerito! ¡Puérate! 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 ¡Ya los acabaste, Lucas! ¡Sale, Lucas! ¡Dormen! ¡Yo no necesito! ¡Qué pedo, Lucas! ¡Puérate! ¡Chale! ¡Puérate! ¡Obedito! ¡No! ¡Obedito! ¡No! ¡Bravo! ¡Más! ¡Bravo! ¡Brué! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Brué! ¡Bravo! 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 ¡Brué! ¡Vuelve! ¡Brué! ¡Brué! ¡ koy el miedo! ¡Ay, no mames! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Desquítense! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vámonos a volar! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, duro, 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 duro! ¡Vámonos a volar! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Bravo! ¡Diaco! 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 ¡Diaco bonito, perro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Diaco! ¡Bravo! ¡Roman, es que mamá! ¡No mamá! ¡Chilo, Merito! ¡Gabin, ven! ¡No me necesito, Pedro! ¡Yo sonido, me los puedo chingar! ¡A los minutos! ¡Mira! ¡Diaco! ¡Esto fue una equivocación al nuevo puesto contigo! ¡El promotor! ¡No sé qué estaba pensando! ¡Pero mira! ¡Tú! ¡Chíntese a su madre el promotor! ¡Chíntese a su madre! ¡Chíntese a su madre! ¡Diaco! ¡Papallazo! ¡Burgatorio! 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 ¡Algardo! ¡Algardo! ¡Tenemos! ¡Otro compromiso! ¡El campeonato! ¡Con mi cabellera! ¡Besos! ¡****- ¡Caños! ¡Lucas! 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 ¡ �le aturgar el hermano! ¡Bravo! ¡Burgatorio! 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 ¡BRAVO!